Hola chicos y chicas, mi nombre es Joana Rincón, soy pastelera de dulcemente, una pastelería artesanal y el día de hoy les quiero enseñar a hacer un brownie que pueden hacer en su casa en el microondas. Los ingredientes son los siguientes. Los ingredientes son los siguientes. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el chocolate, vamos a mezclar con la mantequilla y lo vamos a llevar a fundir. Lo vamos a empezar a fundir en cortos tiempos para evitar que se nos queme el chocolate. Vamos a irle poniendo de 15 segundos para irlo revisando, irlo moviendo para evitar que se nos empiece a comer. Mientras eso está en el microondas, vamos a tomar el azúcar y lo vamos a mezclar con los huevos. Vamos a empezar a batirlos. La idea es irlo integrando. Siempre que vayamos a hacer alguna preparación que tengamos huevos y azúcar, si tenemos que hacer otra cosa es muy importante que no dejemos las cosas ahí, sino que lo batamos y ahí sí, después vayamos a hacer lo siguiente. Todavía le hace falta. Vamos a poner más tiempo. Mientras tenemos esto acá, lo vamos a dejar ya en nuestra preparación, vamos a ir incorporando los secos. De secos tenemos la harina de avena, cocoa, polvo para hornear, que esto nos va a ayudar a que coja mejor textura y no nos quede apelmazado. Recuerden siempre que estén trabajando, mantener su área despejada para evitar accidentes y para que trabajen más ordenado. Integramos todo. Entonces acá vamos a tener la avena molida, tenemos la cocoa y tenemos el polvo para hornear. Vean, así va quedando. Y ahora lo vamos a ir mezclando. La idea es integrar los dos, hasta que quede una mezcla homogénea. Es importante utilizar mantequilla, ya que la mantequilla es más fácil para que el cuerpo la disuelva. Y es de origen animal. Vamos a mezclarlo, que quede bien, bien integradito todo. Como les he contado en algún momento, yo soy pastelera de dulcemente. Nosotros hacemos pastelería creativa. Y si en algún momento quieren ver alguna de nuestras recetas, a veces estamos subiendo recetas a las redes, en Instagram, en dulcemente trocitos de amor comestible. Ahí nos pueden encontrar y ahí estamos subiendo recetas, para que también puedan hacerlas en la casa. Ya vean cómo va cambiando. Cuando lo tenemos todo completito, todo homogéneo, vamos a agregarlo a la mezcla que teníamos de huevos con azúcar. Vamos agregándolo de a poco, para evitar que como esto está caliente, nos vaya a cocinar los huevos. Raspamos bien. E igual, vamos a integrarlo todo. Hasta que se vea una mezcla homogénea. Y ahora vamos a proceder a incorporar los secos. Vean así, va tomando cuerpo. Al principio se va a ver muy líquida la mezcla, por lo que todavía no le habíamos agregado los secos. Pero va empezando a tomar esa textura. Terminamos de agregar los secos y lo vamos a integrar. Mezclamos. Queda de esa textura. Esos punticos blancos que se ven, es por lo que es avena molida. Entonces, por eso se ve con esa textura. La idea de reemplazar la harina de trigo por la harina de avena, es porque es más fácil para nuestro cuerpo digerirla. Procedemos a agregarle las almendras. Almendras trociaditas. Lo mezclamos. Y queda así. Vamos a tomar moldes, pueden ser moldes de silicona. ¿Por qué son estos moldes? Porque es más fácil a la hora de desmoldar y no necesitan engrasarlos. Vamos a tomar estos moldes y vamos a agregar la mezcla. Vamos a llenar hasta la mitad de los moldes, porque la mezcla crece y si la llenamos completa, pues se nos va a regar. La idea es que crezca parejito y sean bonitos. Dejamos esto por acá. Realizamos que esté bien puesto el plato y los acomodamos de manera que a todos les llegue el calor. La vamos a poner 5 minutos. A los 5 minutos los vamos a revisar para ver cómo están. Vamos a revisar cómo están. ¿Y esto creció? Vamos a sacar con mucho cuidado, van a estar muy calientes. Así quedó nuestra receta de brownie. Después de los 5 minutos, recuerden meter la refrigeración para que enfríe y así puedan desmoldarla. La pueden acompañar con helado. Espero que les guste mucho que la realicen. Recuerden que mi nombre es Johanna Rincón, soy pastelera de Dulcemente. Mis redes sociales son en Instagram, Dulcemente Trocitos de Amor Comestible. O en Facebook como Dulcemente Trocitos de Amor Comestible. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.